Rafael Moneo fue el primer español en recibir el premio Pritzker, el más prestigioso en el mundo de la arquitectura. El Cursal de San Sebastián o la ampliación del Museo del Prado son dos de sus proyectos más conocidos, pero también ha trabajado aquí en Aragón. Hoy Moneo está en Zaragoza para inaugurar una exposición que recoge todas sus obras en nuestra comunidad. Todo tiene un principio. Un edificio antes de ser realidad es boceto, unos simples golpes de lápiz. El autor de estos es Rafael Moneo. Su exitosa carrera también tiene un inicio y fue aquí, en Aragón. A mediados de los 60 realizó su primera obra de arquitectura, La fábrica de transformadores de los hermanos Diestre, ubicada en Zaragoza. Se trataba de una obra que por su tamaño ya me iba a permitir plantear o dar respuesta a algunas de las cuestiones que a mí se me planteaban como arquitecto. Más adelante se encargaría de la remodelación del balneario de Panticosa, proyecto Nada Sencillo asegura. Las raíces de su familia materna están en Huesca, tierra a la que también le une su amistad con el artista José Beulas. Precisamente Moneo fue el artífice del CEDAN del Centro de Art y Naturaleza de Huesca, sede del legado de Beulas. Me siento muy agradecido en que pensase en mí para, digamos, hacer algo en lo que él había puesto tanta ilusión, en algo que fuese un pequeño santuario para su obra y para la colección que había reunido. También lleva su sello, por ejemplo, el proyecto de Aragónia. Sus obras son muy diferentes y difíciles de agrupar porque se preocupa, dicen quienes lo conocen, de entender cada entorno, cada espacio, sus gentes, y adapta a ellos los materiales, las formas y sus ideas.